Comienza otra semana. Son más de las 11. En Perspectiva propone Conexión Interior. Es una presentación de Erro, cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Y Surco Seguros, en sus 30 años, voz en lo importante. Uruguay está entre los países con mayor cantidad de caballos per cápita del mundo. ¿Sabían eso? ¿Tenían idea? Y aunque capaz que la mayoría de los uruguayos tienen un solo vínculo ocasional con los caballos, no caben dudas de que se trata de un animal que en general nos fascina. Y si quieren tener muestra de eso, por ejemplo, vean cómo se preparó Gustavo Gariboto, nuestro coordinador del Espacio de Conexión Interior, para esta nota. Gustavo está, por si no lo están viendo en la transmisión, en video. Está con dos caballos atrás, ¿no, Gustavo? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, audiencia, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, dos caballos y voy a pasar el aviso porque es un óleo de mi artista preferida, que fue parte de Artista Subi en Perspectiva. Y bueno, sí, efectivamente, es una de las temáticas de ella. Pero que más allá de eso, como vos decías recién, Romina, yo creo que los caballos son esos animales que a todos nos fascinan, a los que tenemos vínculo diario con ellos y a los que no, es un animal emblemático para todos. Y desde siempre, me animo a decir, con inclusive algunas semejanzas con nosotros mismos. Creo que nos sentimos humanamente identificados, los vemos como el animal más parecido a un ser humano, me parece. Después lo vamos a conversar un poco. Bueno, contanos, porque por ahí viene justamente nuestro invitado. Digamos que es especialista en caballos desde chico y es una leyenda como jinete, por lo menos en Uruguay y hasta en países de la región, ¿verdad? Sí, mirá, yo lo voy a decir y lo voy a decir yo y me hago cargo. Él es de bajo perfil, no le va a gustar, pero es realmente una leyenda de los ruedos, de la jineteada, de las fiestas criollas de algunas décadas atrás. Y una persona de renombre mundial, hay algunas malas lenguas que dicen que está entre los 20 mejores jinetes del mundo, pero capaz que no le hacemos caso a esas malas lenguas. Pero sin duda nuestro invitado, que es Roberto Rivero, sanducero, sanducero de pura cepa, nacido ahí en Punta de Gualeguay, sobre la ruta 26, hoy nos va a recibir en su casa en Mataojo. Es alguien que estuvo, como tú decías hoy de mañana en la introducción, con toda una vida vinculada en torno a los caballos, desde muy distintas facetas. Entonces, como herramienta de trabajo, sin lugar a dudas, Roberto Rivero, el indio, el indio Rivero, es jinete, como dije recién, de larga fama, pero además es domador. Hoy es un pequeño productor ganadero y como se imaginarán los oyentes, el caballo forma parte de su cotidianeidad, a sus 69 años de edad no le afloja ni un tranco de pollo a esas actividades y anda siempre vinculado entre verados, entre caballos. Y justamente esa larga experiencia de caballo y en esta época del año en que todos los uruguayos miramos un poquito más a los caballos, porque se acerca a Semana Santa, que por historia, por tradición, el caballo, inclusive para los más urbanos, muchas veces, inclusive, se acerca a las ciudades, se acerca a la capital. Parecía bueno poder estar hablando con él, alguien que eligió, además de haber nacido en el campo, eligió el campo como forma de vida y a partir de ahí algunas reflexiones que él mismo hace y que de pronto, Romina, audiencia, inclusive podríamos empezar por ese mismo punto. Roberto, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, la verdad que muy bien, muchísimas gracias por la invitación y a las órdenes, pueden preguntar lo que quieran. Contanos primero eso, como Gustavo lo decía, toda una vida vinculada al caballo, ¿cómo fueron esos orígenes o cuáles fueron esos primeros vínculos de niño? ¿Y qué es lo que te atrajo en particular de este animal? Claro, el caballo, yo nací en el campo, realmente en un lugar bastante apartado de la ciudad, que es Puntas de Gualeguay, Ruta 26, y ahí nací y me crié. Y la vinculación con los caballos era desde que era niño, o de antes de ser niño, mucho más chico, yo creo que nosotros nacíamos y a los pocos días nos tiraban arriba los caballos. A los pocos días nomás ya andábamos, siendo chiquitos, te llevaban por delante los más grandes y todo eso, y ya tenías que aprender a andar a caballo. Por eso yo creo que llegaríamos al año y ahí empezábamos. Después de dos años ya te empezaban a alargar a caballo en individuales, ¿no? Que aprendas y aprendas. Por eso digo, nací dentro de caballo, creo que los caballos fueron mis juguetes, mis caballos fueron mis entretenimientos, mi medio de transporte, un montón de cosas fueron los caballos para mí y significan una gran importancia y un gran respeto por ellos. Gustavo. Sí, a ver, el indio, no sé, vamos a ser en confianza, no sé si decirte el indio o decirte el robero, porque coloquialmente siempre le digo el indio, pero bueno, en la radio capaz que le digo Roberto o Rivero... Tranquilo, puede decir lo que quiera. Es un orgullo representar nuestros antepasados, ¿no? Exactamente. Tranquilo, es un orgullo. Que además al pasar indio, le voy a decir que es innegable justamente esos ancestros, seguramente con sangre indígena que tiene el indio, que quedaría para todo otro capítulo. Pero no, lo que quería decir es que esa realidad que contaba Roberto, hijo de domador, el padre de él ya era domador, es algo que es todavía absolutamente común para quienes nacen en ese Uruguay profundo que solemos decir, la gente que es genuinamente de campaña, donde yo creo que lo mencionaba él ahora recién al pasar con algo bien elemental. El caballo fue su juguete y no era un caballito de juguete, era un caballo. Uno nace entre pingos, entre la pata de los caballos y eso va formando una personalidad, que es algo de lo que luego más adelante vamos a conversar seguramente de cómo esa relación, ese vínculo con los caballos hace una personalidad, pero además puede contribuir a mejorar las personas, nuestros vínculos interpersonales a partir de generar buenos vínculos con los caballos, no solo para el proceso de domo o para el disfrute con ellos, sino para otras actividades. Pero lo cierto, Roberto, es que tú ahí empezaste en esa actividad hasta que alguna vez, por primera vez, subiste un crudo. Y entonces la pregunta es, ¿a qué edad fue eso? ¿Y qué se sintió en ese primer momento? Capaz que antes ya habías jineteado, no sé, algún novillo, una vaquillona, lo que fuera, pero la primera vez que te enfrentaste a la decisión de decir, me voy a probar. ¿Qué edad tenías y qué se siente en ese momento cuando todavía están los pies en tierra? Bueno, es importante. Yo creo que siete u ocho años andaban arriba los terneros. Ahí jugábamos con las vacas, jugábamos con los terneros, era como un juguete, andar arriba de un ternero era un juguete, era realmente, para nosotros eran parte de la familia, los animales lo teníamos como parte de la familia y como arte de juguetes, ¿no? Y realmente a los once, doce años vivíamos arriba de los terneros. Después a los, más o menos, a los quince, dieciséis años, empecé a montar caballos para jineteadas, o potrillos, o terneros, animales nuevos, y siempre había un vecino que decía, tiene que ser gurí con gurí, usted como gurí monte un bichito nuevo, un ternero, unas cosas, y ahí empezás con un montón de nervios, pero después te empezás a tomar confianza. Y bueno, y después, primera vez, con dieciséis, diecisiete años, monté en una doma, pero no tenía ni un miedo de realmente porque no conocía yo, era un ignorante, y si era, diría, no era corajudo sino que era un ignorante, y no tenía miedo por la ignorancia. Pero realmente no sentí miedo, no sentía miedo. Ahí, Roberto, ¿qué empezaste? ¿En jineteabas ahí, cerca de tus pagos, en cosas más chicas? ¿Cómo fue? Claro, se hizo una reunión y un beneficio a la ambulancia y a la zona, ahí se hizo unos caballos que se juntaron y se hizo jinetear. Y ahí empecé, fue la primera vez que muerto en público. Y ya me creía que era un jinete porque tenía la suerte de parar, de jinetear, de mucha cosa, y después seguí en las estancias montando caballos de doma y algunos corcovean, a veces no, porque hacía la doma tradicional, mi padre y yo también. Empecé con doma tradicional y después fui evolucionando, cambiando, estudiando, que me pareció que era tiempo de estudio y de reflexión con los caballos, de ir aprendiendo de ellos y de ir uno aprendiendo, superándose, ¿no? Pero eso, ¿cuándo fue que...? Cambiaste, digamos, de la doma tradicional, porque vos lo decías, ¿no? Una familia entera dedicada al rubro y tu padre domador, domador tradicional. ¿Cuándo hiciste ese clic y dijiste, bueno, me voy a volcar otro tipo de doma, a entender más a los caballos? Bueno, yo ya era un poco mayor, tenía más de 20 años cuando empecé a cambiar, ¿no? Ya andaba en las jineteadas, había empezado a subir caballos, primeramente en la estancia. Y cuando montaba caballos en la estancia me daba pena que siempre eran 15, 20 personas para poder ver esa jineteada. Y yo digo, me parece que me estoy perdiendo que demostrar las condiciones que puedo tener. Digo, yo tengo que ir a un lugar más importante, en la cual tuve la oportunidad de ir a trabajar en una cabaña, ya con 18 años, y ahí empecé a practicar con la cabaña de un amigo que le gustaba muchísimo la jineteada, que era Sebastián Lichero, la cabaña de él, y ahí empecé la jineteada. Y un día le dije, yo quiero ir al Prado. Dice, vos estás loco si no conoces el Prado, de casualidad, ¿conocés Paisandú? Dice, ¿cómo vas a ir al Prado? Y ahí empecé. Dice, ¿cómo vas a ir al Prado? Digo, sí, sí. Y él tenía un diario de Montevideo y me dijo, mirá, buscá ahí en el diario que está todo el aviso de una clasificación para el Prado. Y dice, pero podemos ir los dos. Después, el fin de semana me dice, no, mirá, yo no voy a ir. Y él dice, vos no vas a ir tampoco, te perdés en Montevideo. Y yo, no conocía Montevideo. Y le dije, dame el recortecito del diario que yo voy a ir igual. Me dio el recortecito del diario y me vine a Montevideo. Y te mandaste. Sin conocer Montevideo. Eso, ¿nunca habías estado en Montevideo? Nunca había estado, no. ¿Y cómo fue esa experiencia? Me crié en el campo y soy de la tierra, realmente. Y bueno, era una doma antes del domingo de Semana Santa, que se hacía clasificatoria para el Prado. Y monté un caballo de Estor Urpierre, que era famoso, y lo jinetí dos o tres veces y se cayó, se levantaba, se caía conmigo. Y en realidad no valió la jinetiada, la perdí. Pero después vino la rueda en pelo y me tocó un buen caballo, pero no para cobrar el primero. Cobré segundo y quedé afuera sin entrar al Prado. Y el que organizaba el Prado me dijo, anda que te vamos a dar monta, te vi en muchas condiciones de jinetes. Y bueno, yo volví a la estancia y le dije al patrón, mira que me voy al Prado. Dice, vos estás loco, te van a matar en el Prado. Arranqué en la rueda de voladas, que era la principal rueda, y saqué el primero. Y bueno, ya después al año siguiente fui evolucionando, subiendo en las ruedas importantes. Y de ahí me abrió puertas para ir a Argentina, para ir a Brasil, Paraguay, para distintos países. Y bueno, ahí empecé, como quien dice, sin padrino. Y ahí, como yo decía al principio, eso hizo que el Indio Rivero fuera un nombre, un sello, en todos esos ruedos de la región. Y de vuelta, lo voy a decir yo, porque él no lo va a querer decir, pero realmente era alguien, como se decía al principio, fue una leyenda como jinete en sus distintas modalidades. Pero te pregunto, Indio, ¿cuál de las modalidades es la que tú preferís o preferiste? Bueno, yo siempre me destaque mucho más, era en pelo, subir en pelo. Si bien hacía todas las montas, grupa, clina, basto abierto, basto argentino. Y bueno, inclusive hasta llegué a subir en el basto, en el basto con encimera, sin basto. La encimera y los estribos en demostración y en concurso de Argentina. Y bien, me adapté siempre, pero la mejor que me adaptaba era en pelo. Y además porque tenía mucho más oportunidad de practicar. Yo montaba en cualquier lugar un caballo, lo jineteaba y después le alzaba la pierna y salía corriendo. Y no necesitaba quien me lo largara ni quien me padrinara y lo largaba solo. Por eso era la oportunidad de estar más práctico en pelo. Y tú mencionabas al principio, y capaz sea bueno un comentario sobre eso, que yo no tenía miedo, era por inconsciente o por ignorante, creo que era lo que decías. Pero también mencionaste otra cosa que me parece interesante, que es que esto es un oficio y que uno aprende. Y uno aprende por la práctica, sí, pero también por el estudio, por la observación, por empezar a comprender el caballo, que fue parte de lo que después fue transformando y te tiene hoy con esas otras actividades que dentro de un ratito vamos a conversar. Y de pronto puede estar bueno que comentes, ilustrar eso, ¿no? ¿Qué es aquello de entender al caballo, de mirarlo? ¿Qué es lo que se le mira? ¿Cómo uno genera ese vínculo? Y algo que tú me decías el otro día, que en realidad, y más allá, y lo vamos a decir bien claro, que hay algunos detractores de esta fiesta con una idea parcialmente equivocada de que los animales sufren, de que se los maltratan, cosa que ha cambiado mucho. Pero tú me decías que son un binomio, son un par, y tan importante como el jinete es el caballo, y de ese respeto mutuo es que surgen las buenas jineteadas y los grandes jinetes. Sí, claro. Yo realmente siempre al caballo lo vi como una pieza de amigos, como que éramos dos piezas que nos complementamos para un espectáculo. No lo vi como un enemigo ni nada, sino que lo subía con una confianza que él estaba de acuerdo y que si él ganaba o yo ganaba, tenía que felicito y aplaudo al caballo. Yo terminaba la jineteada y digo, bueno, me ganó y lo felicito al caballo. Pero me toca ganar a mí y, bueno, me va a aplaudir la gente, el público. Y me parece que yo cuando arranqué en la jineteada, importante o grandes, nunca fui mirando un premio. Yo me parece que tenía un instinto muy especial que al montar o al arrimarme el caballo nomás, yo ya sentía la energía de la gente y el aplauso de la gente. Y yo dije, la alegría de la gente. Y yo dije, yo soy, entre yo y el caballo, transmisión de alegría para la gente. Y toda la gente aplaudir y aplaudir. Y si salía grande la jineteada, ni qué hablar, ni qué hablar. Entonces, por eso yo decía, no me importa si me dan premio, no me importa si me baja, no me importa nada. Lo que me importa es lo que voy a regalar a la gente, que es una alegría. Con esa visión era que yo miraba a las jineteadas en ese momento que la gente recibía esa alegría, transmitirle que la gente reciba alegría. Roberto, y en esos años en los ruedos, me imagino que algún golpe llevaste y no sé si alguno de gravedad. Sí, si tenemos que hablar de eso, tengo muchísimo para hablar. Porque tengo 11 fracturas. Y la última fue casi me hicieron una amputación de un pie que tuve que dejar con una bruta operación, una fractura expuesta y tuve que abandonar la jineteada. Pero ni así, quedé enemigo con el caballo por toda la fractura. Al contrario, me sentí siempre que yo tenía una deuda con ellos, que tenía que continuar, que tenía que seguir aprendiendo de ellos, porque realmente nací con ellos. Y me siento como hermano de ellos. Y por eso fue que últimamente me puse a estudiar más. Y en estos últimos tiempos estuve haciendo unos cursos de más aprendizaje y bueno, me elevaron un poco el nivel. Y me parece lo bueno que es el caballo en otras partes de sanación y de otras cosas que se puede hacer, ¿no? En Erro, brindamos soluciones, tecnología e innovación para toda la cadena productiva. Somos una empresa pujante que trabajamos arduamente en la alianza con las marcas líderes en el mundo para satisfacer las demandas del mercado actual. Erro, una empresa 100% familiar cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo. Ma, ¿qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surcos seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura el surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surcos seguros. Vos en lo importante. Seguimos en Conexión Interior con Roberto, el indio Rivero. Es nuestro invitado hoy. Un jinete que es una verdadera leyenda de los ruedos de Uruguay y de la región, decía Gustavo. ¿Por dónde seguimos, Gustavo? A ver, ahí que no te escuchamos. Ahí sí. Seguimos con esto último que decía Roberto y estribando en eso ese cambio que también lo anunciábamos al principio. La importancia del vínculo de los seres humanos con los caballos y cómo ese vínculo y poder comprender la psicología del caballo y acercarse con respeto a la psicología del caballo sirve, sin lugar a dudas, para un mejor proceso de doma. Esa doma que, lo voy a decir rapidito porque tenemos poco tiempo, el indio no dice que el doma hace doma racional, sino que lo que dice es que hace una doma con buen trato, porque también acá tenemos las cuestiones de los títulos, que se entiende por doma racional. Y hay una enorme variedad en conexión interior, hemos hecho algunas notas sobre eso. Y si los oyentes recuerdan, cada domador de doma racional tiene su visión, le hace sus modificaciones. Entonces, en vez de utilizar la etiqueta de doma racional, es el concepto de domar con buen trato, sin violencia, con respeto al animal. Y a partir de entender su psicología, y a partir, y con esto te doy la entrada, Indio, y a partir del respeto a esa psicología, entender esa psicología, cómo eso también cambia nuestra propia psicología y cómo incluso a veces si uno llega, cuando no está, uno viene medio con la jerga gallada, ya no es igual el vínculo que uno logra con los caballos, con los potros, ni que tal vez, pero también con caballos domados. Sí, sí, ahí te escuchamos. Sí, 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 la verdad, yo creo que después de todo eso del tema de gineciada, uno va cambiando, tratando de evolucionar y de estudiar un poco más. Y justo se cuadró de que había visto una clase para poder practicar y estudiar sobre expresión corporal de los caballos, expresión corporal de las personas, y todo sobre el buen trato de los animales, que me pareció bastante interesante. Y bueno, me metí a tomar clases. Y bueno, era realmente una clase muy importante, larga, bastante larga, pero me dio trabajo estudiar. Pero justamente hace muy poco recibí como terapia, terapeuta con caballo. O sea, una parte que figura es hacer cotelaciones con caballo, sanación con caballo. Y me pareció fantástico porque la expresión corporal del caballo como la expresión corporal de las personas tienen mucho que ver. Y uno es muy ignorante en cantidad de cosas que, por más que hayamos vivido en el campo, siempre hay oportunidad de aprender algo nuevo. Y ese sistema de repente de cotelaciones estaba en otros países, en Uruguay casi no se conocía, y ahora se entró a conocer. Por eso digo, para mí, la unión entre el hombre y el animal, el caballo principalmente, es que hay que tenerle un gran respeto, y sobre todo cuando estamos nerviosos, cuando estamos profundamente, yo qué sé, estresados con cantidad de cosas, podemos arrimarnos y ahí notar la luz y la energía que nos transmite el caballo. Desde esa parte que simplemente respiremos profundo, aprendemos a respirar, pero el caballo hace lo mismo. El caballo también respira profundo, hay que ser buen observador, y el caballo nos está transmitiendo una gran energía sobre el aprendizaje de él mismo que nos está enseñando. Lo que pasa es que hay que tener ojo y sabiduría para irlo aprendiendo, pero realmente uno termina enamorado de los caballos, eso es. Roberto, quería preguntarte, tus dotes también como jinete te han llevado a estar en películas, por ejemplo, en libros, no solo de Uruguay, de la región. A ver, contanos un poco de esa experiencia. Bueno, sí, yo casualmente tuve la oportunidad de que me llamara a la Red de Globo, hace ya un lote de año, para una película que iba a hacer, y yo iba como profesor de enseñar a los artistas que no sabían andar a caballo, enseñarlos como profesor iba. Y cuando me vieron la cara y la pinta, dice, pero vos sos indio, vas a tener que trabajar en la película. Y le digo, bueno, está así. Y bueno, entré a trabajar en la película, y trabajé con los indios ahí en la parte de indígena, pero a su vez enseñé a todos los actores que no sabían andar a caballo, los enseñé en esa oportunidad. Y como la Red de Globo es una red muy importante, me fue abriendo puertas para otras cosas, ¿no? Después tuve la oportunidad de hacer el documental de acá en Uruguay, con unos amigos, El País Sin Intio. Y después tuve la oportunidad de que me invitaran desde Córdoba a la producción de Tres Mare, para hacer una película de Artigas, una representación, una película importante, que creo que Uruguay todavía no la conoce, que habla toda la historia de nuestro país y de Artigas. Interesante. Y bueno, siempre figuré como indio, y ha sido un orgullo y respeto ese orgullo que realmente se lo merece a nuestros ancestros, ¿no? Bien. Gustavo, ¿cerramos contigo? Cerramos conmigo. Voy a hacer simplemente una pincelada. No vamos a tener tiempo, Roberto, que comentes, pero no lo quiero dejar de mencionar. Hace poquitos días, dos, tres días, de Editorial Planeta, empezó a circular un libro que se llama Raíces Vivas. Es un libro que en la tapa tiene una foto del indio a caballo entrando al monte. Ahora lo podemos ver, Felipe Penadez lo pone en el video. Exactamente. Que es un libro de una fotógrafa uruguayo-alemana, Mireia Zangela, supongo que se pronuncia su apellido, que además de la fotografía, lo que tiene es entrevistas a gente de a pie, paisanos gente de a pie, del interior, del interior profundo, genuinamente criollos, paisanos, contando eso, en primera persona, su vida, su vínculo con el campo, con el paisaje, con la naturaleza, sus vivencias, sus frustraciones, todo eso es un libro que se llama Raíces Vivas, que creo que vale mucho la pena porque es una muy buena pincelada de esa identidad criolla uruguaya que tanto necesitamos revalorizar. Bien, yo quería justamente agradecer ahí eso del libro porque a mí me demuestra que podemos arrimar un poco el campo a la ciudad y la ciudad al campo, ¿no? Eso es un intercambio precioso que podamos hacerlo, que nos juntemos más con la ciudad y con el campo, nos conozcamos más, los que vivimos en la tierra, nacimos y nos criamos, eso me parece bien interesante ese libro como la entrevista de ustedes. Así que les agradezco muchísimo realmente este programa. Muchas gracias, ¿eh? Roberto, el indio Rivero. Gracias y bueno, estamos en contacto, Roberto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Un gusto. Gustavo, otro para vos. Nos reencontramos prontito. Nos vemos. Chau, chau. Conexión Interior Es una presentación de ERRO cumpliendo 75 años junto al productor uruguayo y Surco Seguros en sus 30 años Vos en lo importante Es una presentación de